¡Amen Urtinia! ¡Amen Urtinia! De cero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día estarás herido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Con una apuñalada Por eso ando en la bebida Tú que consecuencias a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y veo mi niño De plano a los machos Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo contarte mentiras Apenas puedo con mi alma Siento que riquita la muerte Por más que quiero olvidarla Por más que quiero olvidarla A tanto borracho Ando en la bebida Ando en la bebida Ando en la bebida Ando en la bebida Porque sin su amor Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo contarte mentiras Yo solo no puedo contarte mentiras En la bebida